¡Suscríbete al canal! Acaba de producir el primer tanto de Belgrano exactamente a los 40 minutos de la segunda etapa Juan Carlos Heredia que ahora se abraza con el director técnico Yamil Cimes, autor de la conquista Está saludando la tribuna, un golazo de cabeza Terminó el partido y explota el estadio de Belgrano Finalizó el consejo en Alberti Belgrano, campeón 1970 del torneo clasificación de la Liga Cordobesa de Fútbol Juan Carlos Heredia llevado en andas por los parciales de Belgrano Autor del tanto que le valió el campeonato de Belgrano ¡Suscríbete al canal! 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 En el Gigante Alberdi no sólo hay fútbol. Está la Biblioteca, el Museo y otros deportes. En este bloque lo vas a conocer. Bueno, mi nombre es Rodrigo Pellegrini. Soy el bibliotecario acá de la Biblioteca Popular 26 de junio. Y bueno, la Biblioteca funciona desde 2012. se inauguró por una iniciativa de un grupo de socios, de hinchas de acá del club y tiene la particularidad que es una iniciativa novedosa en relación a otros clubes de fútbol, creo que son muy pocos los que tienen una biblioteca y además funciona aquí bajo la preferencial en el Julio César Villagra. A lo largo de los años, desde el 2012 hasta la fecha, hemos ido desarrollando diferentes tipos de actividades, más culturales, sociales, recreativas, educativas también, con diferentes propuestas, tanto para los vecinos acá de la zona como para los socios del club, particularmente trabajamos con los más chicos, con los vecinos de acá de Alberti y bueno, las propuestas hemos tenido de talleres de guitarra, teatro, macramé, danza, bueno, un sinfín de números de actividades y estos últimos años nos hemos centrado en lo que es el apoyo escolar, un espacio de apoyo escolar que funciona ya desde 2015, que bueno, ahí trabajamos conjuntamente con voluntarios de la Universidad Nacional de Córdoba y bueno, y asisten casi todos los días, tienen un grupo de entre 20 chicos que vienen a hacer las tareas, son todos vecinos y alumnos de las escuelas de acá de la zona. Otra de las particularidades que tiene la biblioteca, que bueno, al estar dentro del club y tener esa vinculación muy fuerte con el fútbol, contamos también con una colección bastante interesante de lo que es literatura sobre fútbol, ¿no? Tenemos, bueno, autores de Sacheri, Galeano, Soriano, y bueno, con Galeano hay un vínculo también muy particular porque hace unos años se le hizo socio honorario, ¿no? Así que, bueno, ahí está la foto de Galeano con la camiseta celeste. Mi nombre es Víctor Baissi, soy integrante del área de cultura del Club Atlético Belgrano y soy uno de los encargados, junto a otros compañeros, de la hemeroteca y de lo que es el museo del club, que actualmente se encuentra en construcción. Creemos que Belgrano tiene una historia que es muy rica, está dentro de un barrio que es uno de los barrios más populares, con más historias del país, y eso le da una impronta que es única. Pero esta historia, desde hace más de 100 años, nunca ha tenido una política de preservación. Belgrano fue fundado en 1905 y sin embargo nunca se ha tenido acceso a fuentes de información como para hacer un registro histórico tanto de jugadores, libros de actas, fotografías y demás. Nosotros, desde hace unos 5 o 6 años, estamos llevando a una tarea que implica no solamente recolectar este material, sino también que tiene que ver con ordenarlo, clasificarlo y darle un marco conceptual a lo que es la historia del club. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata solamente de juntar datos duros y exponerlos, sino también darles un contexto. Y recién decía que el barrio en el cual es Team Sort of the Club nos ayuda mucho a entender por qué Belgrano tiene esa impronta, tiene esa esencia. Como decía recién, es un museo que está en proceso de construcción. Esto quiere decir que estamos abiertos a todo tipo de donaciones, sugerencias. Las donaciones que hemos recibido han sido por parte de jugadores, exjugadores, dirigentes, hinchas y simpatizantes. Gracias a ellos logramos una colección que consideramos que es respetable dentro de lo que se puede tener en la rica historia de Belgrano. Contamos con más de 70 camisetas, algunas reliquias, como alguna camiseta que usó la chacha en el regional. También la copa del año 1913, que fue la primer copa de la Liga Cordobesa. Que esa copa la logramos rescatar. Esa copa estaba tirada e incluso la habían usado, cuenta la leyenda, no sé hasta qué punto será cierto, la habían usado de hielera para algunos festejos en antiguas dirigencias. Bueno, más allá de este comentario que puede ser cierto, eso marca el total desapego por la historia que existía en el club. El museo está abierto, esta primer sala del museo está abierto todos los días de atención del club, que es de lunes a viernes, de a partir de las 10 de la mañana hasta las 19. Mi nombre es Juan Guteller, soy el coordinador de polideportivo y responsable de deportes amater del club atlético Belgrano. Belgrano es un club de puertas abiertas los 365 días del año y lo que nos hace un club tan importante a nivel social, a nivel deportivo es toda la apertura que tenemos para el barrio en general, en las cercanías y alrededores y para el pueblo pirata en líneas generales. Dentro de la institución en sí, contamos con muchas actividades además del fútbol. En este caso estamos grabando este video en la cancha del volei, donde desarrollamos el volei femenino, con todas sus categorías que van desde la mini, de la más chiquita, de los 6 años, hasta las primeras, las mayores y el recreativo, que son mujeres que realizan su actividad en el club de sus amores, en el club atlético Belgrano, dentro del Estadio Julio César Villagra. Además de eso, tenemos el básquet masculino, como una propuesta alternativa para todos aquellos que quieran vestir los colores de Belgrano, en un deporte distinto al fútbol. Sumado a eso, hockey para las más pequeñas, dentro de las instalaciones de la cancha de Calle Tablada y Arturo Orgaz, como la oferta del polideportivo en líneas generales. Además de todo lo mencionado anteriormente, el ajedrez forma parte de nuestro espectro polideportivo, siendo una actividad cultural y social de gran prestigio dentro de la institución, bajo el mandato de Guillermo Sope, un letrado dentro de lo que es el ajedrez a nivel nacional e internacional. Por el lado del fútbol, en el ámbito mater, podemos contar con disciplinas como el fútbol recreativo, que lo practican tanto varones como mujeres en nuestras instalaciones. Las escuelas de fútbol, tanto para niños y niñas, lo cual promueve el desarrollo deportivo a un nivel mucho más social y recreativo, necesario en las edades tempranas realmente. Todas estas disciplinas están abiertas a un público en general, además del pueblo pirata siempre presente, para todas las edades, desde la más chiquita, 4 o 5 años, dependiendo del deporte, hasta adultas que quieran sumarse a la práctica en el mundo de agrano, pueden acercarse a averiguar a la sede social acá en el club, en la altura de las 510, de lunes a viernes, o en la sede 9 de julio 340. Es un bloqueo cuando tengo que hacer algo armado. La inauguración de la nueva tribuna es un orgullo para agrano, el vicepresidente Sergio Vilela te va a comentar más sobre eso. Hola, mi nombre es Sergio Vilela, soy vicepresidente primero de Begrano, a cargo del área de infraestructura del club, que llevó adelante la tribuna que hoy llamamos Cuellas, que cambió la historia de este estadio a partir de esta nueva construcción, que ha posibilitado que el estadio hoy llegue a una capacidad de casi 30.000 espectadores. Esto fue la gesta de una campaña que se llamó Despertemos el Gigante, donde cada socio aportaba un peso y el club aportaba otro. Por lo tanto, allí hay mucho aporte de la gente que ama el club, que lo ama como hincha y como socio. Lo lindo de esto es que el aporte lo hizo fundamentalmente grande, muchos socios de la popular, el hincha que viene, que apoya al sufrido club a veces en detienta de estapas que vamos viendo en el año. Realmente han participado más de 600 personas, entre obreros de la construcción, de la herrería, de la flomería, de la pintura. O sea, pudimos armar lo que también es inédito para este estadio, que son 27 palcos de primer nivel, mejor nivel de Superliga, que pudimos comercializarlos entre socios de Belgrano en un evento exclusivo que hicimos en octubre del año 2016 y donde pudimos, vendiendo esos palcos, conseguir 21 millones de pesos que ayudaron también a la conclusión de esta tribuna. La verdad que ha sido una obra faraónica, construida en un año y pagada en un año sin endeudar el club ni siquiera un peso. Es nuestra idea poder concluir parte de esa tribuna, que le está faltando un tramito, unos 18 o 20 metros más, es parte de nuestro espíritu con la venta de algún jugador adquirir las casas que faltan sobre la calle Walfi para poder encarar el resto de la obra y poder llevar a 33, 34 mil socios de vuelta la capacidad del gigante. Y haber sido parte de ese proyecto es lo que más me enorgullece como vicepresidente de este club. Esperando el ingreso del primer equipo de Belgrano a la cancha. ¿Sabías que el estadio Belgrano se fundó en 1914? Gustavo Faría te va a comentar más sobre nuestro estadio. Esta cancha tiene 105 años de antigüedad, ¿no? Porque el estadio si bien se inauguró en 1929 con la primera tribuna de cemento, la cancha en sí, donde se jugaban los partidos, se inauguró en 1914, en un 19 de abril de 1914, todavía sin tribunas. La tribuna recién aparece en 1929. Hasta ese momento Córdoba tenía un estadio principal, que era el de la Liga Cordobesa. Y acá se levanta en el año 29 el primero con tribuna de cemento, lo que le da el nombre de El Gigante. Acá en 1914, ese 19 de abril, jugó Belgrano contra Colegio Nacional de Montserrat. Empataron 2 a 2. El primer gol en este estadio lo hizo un jugador visitante, Manuel Chávez, que después jugó en Belgrano. Uno de los goles que hizo acá también fue Oscar Orgaz, que había sido uno de los que estaban desde la fundación del Club Atlético Belgrano, el hermano menor de Arturo y el primer celeste en anotar un gol, Carlos Sompré. Después vinieron varias remodelaciones para tener hasta finalmente, cuando inauguramos la tribuna, el Tito Cuellar, un valor invaluable del Club Atlético Belgrano y el estadio con el nombre de La Chacha Villagra. Pero por acá jugaron valores importantísimos. Por acá pasó, por ejemplo, Alfredo Di Stefano jugando para el River, valores de todo lo que hemos leído de toda época. Diego Maradona también jugó acá, no llegó a estar Lionel Messi, pero principales figuras del fútbol argentino han jugado en este estadio. Uno de los hitos más importantes que tuvo este estadio, sin duda, es reciente, 2011, cuando el estadio Córdoba estaba en refacciones por el tema de que se venía la próxima Copa América, tocó que esa promoción histórica a nivel mundial, no estamos solo hablando de nivel nacional, esa promoción se jugó acá, el primer partido que ganó Belgrano 2 a 0, que marcó la diferencia para aquel 1 a 1 que después se consiguió Núñez para un hito histórico realmente en la historia de Belgrano. Los primeros nacionales, 1968, cuando juega acá, se inaugura por primera vez un equipo de Córdoba jugando por los puntos. Antes los grandes de Buenos Aires empata 0 a 0 con Lanús. En esa época que venían los hinchas de todas las hinchadas de Córdoba a alentar a Belgrano, así se estilaba en los años aquellos que el representante cordobés era alentado por todos. Acá había hinchas de talleres, aunque cueste creerlo, alentando a Belgrano, como así también sucedió luego que hinchas de Belgrano apoyaban a talleres. Pero en aquel año fue un hito que Belgrano empiece a jugar en los campeonatos nacionales. Después está el famoso regional del 86, que lo gana Belgrano, que fue el torneo más federal que existió en el fútbol argentino porque participaron por primera vez todas, todas, absolutamente las provincias del país. Ese fue un certamen de transición porque se venía la gran reestructuración del 85 y Belgrano quedó en la parte de lo que sería un torneo paralelo, el de primera división. Jugaron todas las provincias, menos las que estaban en el campeonato metropolitano, más lo sumado de la 1309. Belgrano jugó con todo eso y salió campeón. Incluso ese torneo, en principio, iba a dar una plaza para la Copa Libertadores. Después, sobre la marcha, se reformuló aquello y finalmente fue simplemente una clasificación a liguilla pre-libertadores. Pero fue un torneo de tremenda jerarquía, uno de los más importantes que ganó el fútbol de Córdoba.